Efectivamente es que el día ayer le dimos un avance durante un enlace en vivo que tuvimos en nuestro programa desde la catedral y es que padres de familia del Instituto Mendoza se manifestaron reprobando las decisiones del obispo José Francisco González González. Le pedimos al obispo que por favor nos atienda porque de otra manera también vamos a pedir que el obispo se vaya. Con esta exigencia los padres de familia con hijos estudiando en el Instituto Mendoza se manifestaron este miércoles a los pies de la catedral de Campeche, lugar a cargo del párroco Francisco Velázquez Trejo que desde el lunes pasado despachan en el Instituto Mendoza desde la oficina del administrador. Que él solamente iba a ver cuestiones de empleados, entonces le cuestionamos, le dijimos, pero usted quién es, qué hace aquí en la escuela, o sea, qué funciones está desempeñando, por qué nos está diciendo usted qué sí hacen y qué no hacen, o sea, qué documento, cómo me notifica usted, quién es, cómo se llama, no nos quiso dar su nombre. Están inconformes y repudian la actitud y las acciones del obispo en contra de los padres salvatorianos y la prepotencia y el desprecio con la que se nos ha tratado por parte de las personas que se han identificado como administradores del Colegio Instituto Mendoza. Los padres de familia se han organizado y con mantas de repudio al obispo y a la diócesis, leyeron un comunicado en el que fijan su postura a todas las acciones y omisiones del obispo. Hemos visto la verdadera falta de omisión del obispo al no atendernos desde que supimos que el padre Sebastián se retiraba de las escuelas. Recordemos que somos los que sostenemos el instituto con nuestros pagos de inscripción, colegiaturas y demás pagos que realizamos, del cual pagamos y que pagamos por una educación religiosa salvatoriana, no de otro tipo. Desde el principio fue una conspiración para apoderarse de las instalaciones y de las ganancias que estas generan. Y es que este colegio, luego de la intervención de los salvatorianos, aumentó en gran porcentaje su plantilla estudiantil y con ello, sus ganancias, convirtiéndose en un gran botín por los costos de las colegiaturas. Aproximadamente son de 2.272 pesos y una inscripción de 4.672 pesos. ¿Cuántos alumnos estamos hablando? Estoy hablando de nivel primaria, no estoy hablando de secundaria. Aproximadamente 700 alumnos. Pues esperamos que en el transcurso de estos días, uno o dos días, nos den respuesta a una audiencia esta semana. Esto significaría que solamente del nivel primaria, la diócesis estará administrando un aproximado de 3.270.000 pesos correspondiente al pago de inscripciones. Y en pago de colegiaturas, el Instituto Mendoza reúne un aproximado de 1.500.000 pesos solo en el nivel primaria. Por la preocupante razón de qué pasará con su dinero, los paterfamilias le reprochan al obispo su falta de diálogo. Si no está cumpliendo como la máxima autoridad de la grey católica en el Estado, y está confrontando, y ya dividió a la gente, y aparte ha dicho una serie de cosas desde un inicio, sabemos que él en sus declaraciones no fue muy claro, y pues yo creo que el obispo tendría que cederle a otra persona su poder, porque a mí me ha quedado claro que con esto lo único que ha hecho es un gran abuso de poder, y además no solamente ha humillado a los salvatorianos, nos ha humillado como padres de familia, porque nos está arrebatando algo que nosotros queremos. Telemar Noticias. Bueno, pues en días recientes se buscó al padre Francisco Velázquez Estrejo, pero pues él se escondió para no dar declaraciones de su nombramiento. Vamos a ver esta cápsula. El rector de la Catedral Francisco Velázquez Estrejo continúa sin dar declaración alguna ante su nuevo nombramiento como administrador del Instituto Mendoza. En misa de 8 de la noche de este lunes, Telemar Noticias buscó la declaración de Velázquez Estrejo. Durante la grabación de la Santa Misa, el rector de la Catedral ubicó las cámaras y al reportero con cierto dejo de molestia. Para que concepemos y que el ordenón de la fe, y caminemos con el sendero de la salvación que nos enseñó, porque es Cristo nuestro Señor, la bendición de Dios, todo poderoso Padre, y como mi Espíritu Santo, me sigue y permanece con ustedes. Al finalizar la misa se le buscó en sus oficinas, sin embargo, personal de la Catedral, por órdenes del padre acusado de pederastia, impidieron que permanecieran ahí e incluso informó que no daría ninguna entrevista porque alegaba que estaba muy ocupado. No, si hacen el favor de salir, apaga tu camarita amigo, no seas grosero, porque no pueden entrar sin golpear la puerta. ¿Está abierta? Bueno, pues aunque esté abierta tienen que golpear. Ah, pues estamos aquí esperando. Es que para empezar no vimos a nadie, entonces amablemente estamos pidiendo una entrevista con el padre Francisco. Bueno, amablemente les pido que el padre está ocupado. Pero ahorita que termine la misa, ¿lo podríamos esperar? A través de la misa, ¿lo puede? Por favor, apaga tu camarita. Es que no entiendo el problema porque, por ejemplo, la otra vez sí nos dio la entrevista el padre, ¿no? Entonces, sabemos el problema porque se está atravesando. Bueno, la situación. Es un problema que han creado algunas personas, ¿verdad? En realidad no es problema, entonces, por favor, el padre no va a poder atenderlos, entonces yo tengo que cerrar la puerta. Lo iba a estar ocupado, pero ¿cómo qué día podemos pedir a...? No lo sé, no tiene su propia agenda. ¿Y con quién podemos ver la agenda? Pues con él, señor. Por eso, ¿qué día podemos ubicarlo a él para que nos pueda decir de acuerdo a su agenda cuando nos pueda atender? Pues no lo sé, al rato pueden volver a golpear, a ver si él ya está en su lugar. Después de 30 minutos de espera, ya nadie atendió a la puerta. Desde este balcón, Velázquez Trejo asomó un par de veces y apenas veía las cámaras, se volvía a meter, escondiéndose y evitando a toda costa dar una versión oficial, evadiendo e impidiendo que los campechanos y, sobre todo, los padres de familia de las escuelas salvatorianas, sepan de los movimientos turbios que la diócesis está realizando. Con información de Crystal Q e imágenes de Oscar Rocher, Telemar Noticias.